Hoy en CineDigital.tv, anuncios y novedades en CineDigital Hola que tal, como están José Luis Sanz de CineDigital.tv Y bienvenidos a este programa, es un programa especial porque vamos a hablarles acerca de algunas novedades que tenemos. Para ponernos en contexto, desde hace ya un par de meses empezamos a trabajar en conjunto con el equipo de canales de YouTube. Y gracias a este trabajo en conjunto recibimos muchos tips, mucha información, muchos análisis sobre lo que estábamos haciendo, lo que está pasando en el canal, cómo está pasando, etc. Y de ahí vinieron una serie de sugerencias, una serie de cambios sobre los cuales empezamos a trabajar ya desde hace un par de meses y ahora es el momento de mostrarlos y de dar a conocer todos estos cambios. Básicamente de qué se trata. Todos ustedes saben, desde hace 6 años transmitimos este programa todos los viernes con un contenido muy específico basado sobre equipo profesional, reviews de cámaras y todo esto. Y ahora, a partir de todos estos cambios, vamos a multiplicar nuestra capacidad de producción y de generación de contenido. Entonces, lo que vamos a hacer es que a partir de la próxima semana vamos a transmitir 4 programas a la semana. El primero de estos programas es un programa que estamos produciendo en colaboración con Sony Professional Latinoamérica que se llama Sony Tips and Tricks. Básicamente es un programa en el cual vamos a hablar acerca de tips en particular sobre cámaras, sobre equipos de Sony, cómo utilizarlos mejor, cómo trabajar perfiles de color, algunos trucos sobre el manejo de los distintos equipos. Esto va a ser todos los lunes. El siguiente programa con el que vamos a estar transmitiendo, ese será los martes, se llama Edición and Post. Básicamente lo que vamos a hacer en Edición and Post es dar tips y consejos y técnicas para trabajar con Premiere, After Effects y Audition para poder generar una postproducción y una edición más eficiente. Trabajaremos temas como flujos de trabajo en 4K, cómo ecualizar el audio, qué filtros aplicar, cómo remover ruidos innecesarios, cómo estabilizar la imagen, edición multicámara, es decir, una serie de contenidos desarrollados específicamente sobre temas de edición y postproducción enfocado en este tipo de herramientas. Y el tercer programa que tenemos es un programa que se llama VideoBlogger. En VideoBlogger lo que vamos a estar haciendo es enseñarles a aplicar los tips, las técnicas de producción independientemente del tipo de equipo que ustedes tengan. Vamos a hablar acerca de iluminación de tres puntos, cómo utilizar rebotadores, todo esto con equipo muy sencillo, cómo obtener mejor audio, qué cosas cuidar, la estabilización de cámara, la composición, todo esto para que puedan producir más y mejor contenido de forma efectiva independientemente del tipo de equipo que ustedes tengan. Y por último, los viernes, CineDigital.tv sigue como ha venido siendo hasta ahorita. Entonces, arrancamos con toda esta barra nueva de programación a partir del lunes de la próxima semana y el canal se transforma de CineDigital a CDTV Studios y bajo él todos estos contenidos. Es bien, bien importante que nos apoyen con sus sugerencias, con sus comentarios, porque al final del día todo este contenido es contenido para ustedes. Entonces, si tienen algún comentario, alguna sugerencia de contenido que quieren ver en alguno de estos programas, por favor háganoslo saber, visiten la página, utilicen el formulario de contacto, utilicen los comentarios aquí en YouTube, escríbanos en Twitter, etcétera, para que tengamos toda esa retroalimentación. Aquí la idea es que podamos enriquecer toda esta plataforma de contenidos con los temas que a ustedes les interesan. Entonces, también otra cosa bien, bien importante para que podamos contar con todo el apoyo de YouTube y todo este grupo de expertos, les pedimos que por favor se suscriban, que le den like a los videos que inviten a sus amigos a que nos sigan, para que de esta forma también la gente de YouTube nos pueda apoyar con todo este equipo de expertos, de consultores y todo esto, para poder seguir mejorando el contenido y la calidad del contenido que producimos aquí en Cine Digital. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, y sobre todo si tienen alguna sugerencia, por favor háganoslo saber y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Como se los comentaba, ya sea visitando la página, aquí en los comentarios o utilizando las redes sociales. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés, y nos vemos a partir de la próxima semana en esta nueva etapa y barra de programación en Cine Digital.tv. Muchas gracias. Adiós. Adiós.